La Semana Cultural en los Teatros Cordobeses comenzará con el final de la temporada de la Orquesta de Córdoba. El broche de oro se pondrá con las danzas húngaras de los compositores Bartóth y Codaly. Un final trepidante que contará con la directora invitada Beatriz Fernández y el coro Brower, dirigido por Javier Saenz López. Será el jueves 22 y el viernes 23 a las 8 de la tarde. De jueves a sábado el Teatro Góngora acogerá el Summer Concert del Colegio Británico de Córdoba a las 8 de la tarde, la danza urbana de la Escuela Boomback Danza Estudio a las 8 y media de la tarde y el flamenco López ofrecido por la Academia en Carnalope. Y como cada vez está más cerca el Festival de la Guitarra, es bueno recordar los conciertos que se celebrarán en una de las localizaciones más queridas por el público en verano, el Teatro de la Serquía. El primero de los conciertos será Merea y la Canción de Andalucía, en homenaje a Manolo Sanlúcar, en el que participará la Orquesta de Córdoba, Santiago Lara a la guitarra y Rocío Luna, al cante con la dirección musical de Michael Thomas. Será el 6 de julio a las 10 y media de la noche. El viernes 7 de julio llegará al Teatro de la Serquía Gregory Porter, un aclamado cantante norteamericano que saltó a la fama con su estilo personal que mezcla el jazz, soul y gospel. Nominado a los Grammy, en varias ocasiones lo consiguió en 2013 y 2014 al Mejor Álbum Vocal de Jazz. El concierto de este grande del soul será a las 10 y media de la noche. Un país para escucharlo, de la mano de Ariel Roth y Kiko Veneno, ofrecerá un espectáculo lleno de sorpresas con la participación de artistas locales e invitados inesperados en el que no faltarán las versiones de los grandes clásicos de ambos artistas como Volando Boy o Dulce Condena. El directo de estos dos grandes será el 8 de julio a las 10 y media de la noche. El rock independiente español llega al festival con Lori Meyers con un concierto repleto de himnos que trascienden generaciones. Un directo impactante con el que repasar sus tres décadas de discografía con Antonio López y Alejandro Méndez como estandartes. A Lori Meyers le acompañarán los enemigos con su último álbum, Bestieza, en el que el cuarteto madrileño sigue dejando muy alto el listón del mejor rock de guitarras en castellano. El sábado 15 de julio a las 10 de la noche llega una propuesta doble con Arde Bogotá y León Benavente. El primero de ellos presenta su último disco de rock and roll con su vocalista Antonio García. León Benavente completa la noche del sábado con la presentación de su nuevo álbum, Era, que habla del final de las cosas y los nuevos comienzos. ¡Señor!